Pero un bálsamo en nuestro fútbol y el fútbol femenino, un bálsamo dentro de este reclamo que hemos tenido hoy día con Carlos Perattini porque hemos estado más enojones que nunca, más cascarrañas que nunca en la columna de fútbol femenino que tenemos todos los jueves con Edgar Merino y que hoy día tenemos una invitada de verdad, una invitada de selección, una invitada, una no, uno también que se suma a la columna de fútbol femenino, le damos la bienvenida a Antonia Canale y le damos la bienvenida a Edgar Merino con su columna. ¿Cómo están? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. Hola a todos, muy bien, muchas gracias. Me voy a resfriar, llegué a Chile y a los dos días ya me voy a resfriar, pero bien. Venía el calocito de España, las vacaciones en Italia, pero llegó acá el frío. Edgar, ¿cómo estás tú? Bienvenido a tu columna de los juegos acá en Prensa Fútbol en Radio Z y arrancamos esta conversa con la portera de los videos, la selección chilena femenina que fue campeona con Colo Colo, que pasó por la católica con Antonia Canales. ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido a Dale el Punta P inicial a la conversa. Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Bueno, fui testigo de haber estado con Anton días previos a su ida a Chile y no estaba así. Estaba con un voz mucho más entera, por decirlo de alguna manera. Ya el frío de Santiago le está causando estragos a la pobre. Sí, acá hemos caído todo resfriado, así que no es novedad lo del alto ahí resfriado, así que me imagino que también lo vio ahí en la selección en el microciclo que estuvo con mi mena. Sí, la mañana yo no me esperaba de frío, salí la primera mañana y dije, no, vamos a morir. Pero, bueno, pero se pasa rápido haciendo lo que a uno le gusta aquí entrenando. Antonia, yo quiero preguntarte el tiro, ¿cómo fue partir este nuevo ciclo? Fue, bueno, que siempre le iba a estar en la selección, entonces para mí era una ilusión siempre. Y llegar, ver a mis compañeras que no había hace mucho tiempo, al final yo igual ya había estado con el profe, había estado en Colo Colo, entonces me sentí muy contento y al final estamos todos muy emocionados por partir algo nuevo y que nos vaya muy bien en lo que viene. Al final creo yo que eso de, como dices antes, de comenzar algo nuevo, como que te renueva un poco la ilusión, ¿no? Creo que ese también es el sentir de la mayoría, ¿no? Sí, al final... Perdón, quiero ver la cercanía porque yo siento que el proceso anterior terminó con mucha crítica. Me azocaba, creo que la tiene Endler, lo dejó súper claro, pero hubo mucha crítica también de otras áreas que venía por abajo y que se demostraba que había un proceso súper desgastado. Entonces, claro, uno espera que la NFP haga mucho más, pero no proyecta tanto, sino que puso un entrenador que creo que generaba consenso por la historia y por cómo es como persona. Yo creo, tanto Antonio como Edgar, la sensación que tienen de este comienzo. Hay ilusión, se proyecta algo, sienten que Lucho Mena le va a pegar el golpe a la mesa y le va a decir, bueno, si quieren que sigamos trabajando, necesitamos estas cosas. Porque creo que la gran ventaja de Lucho Mena es que es de los que están... Fue mucho tiempo del otro lado de la área. O sea, es más hincha del jugador que de los intereses de Kling. ¿O no? Sí, creo que a mí la sensación que me da es que Luis, como bien dicen, es un técnico que tiene un respeto... O sea, una persona del fútbol que tiene un respeto muy, muy, muy bien ganado en todo sentido, como jugador, como persona y como entrenador, aunque bien lo dije en su momento, que no estoy inventando nada. Es un entrenador nuevo, entre comillas, que lleva poco tiempo en el fútbol entrenando a alto nivel. ¿Qué se podría hacer, en cierto sentido, como su debilidad? Pero a nivel de lo que él hizo como jugador, del respeto que se ha ganado, de lo capacitado que es, de que es un técnico que se ha preocupado por mantenerse actualizado, como les comenté yo en su momento, él cuando se retiró del fútbol como jugador, viajó a Europa a poder ver entrenamiento de los mejores clubes del mundo. Estuvo en Barcelona, en Milán, en diferentes lados. Entonces eso habla un poco también de esa personalidad que él tiene, de no querer ser menos. Y por ese lado yo lo veo como, claro, como una buena chance dentro de las posibilidades que había a nivel nacional. Y también, por lo que se puede apreciar, es una persona que, claro, que va a intentar poner condiciones mínimas para poder trabajar, creo yo. O sea, en ese sentido, buena, mala, ya ahí uno después juzgará, pero sí es una persona que no va a trabajar con cualquier condición que le ponga la NFP. Entonces, ahí yo creo que eso va a ser importante de que pueda lograr, además de un buen grupo, también trabajar con las mejores condiciones posibles para que Chile pueda acercarse a todas estas selecciones que se nos han escapado un poquito. Lanto, ¿cómo sintió este arranque en la era de Lucho Mena? Al final, yo siento que Lucho Mena como entrenador muy bien y como persona tiene una cercanía con las jugadoras que se genera una confianza muy grande. Siento que él está súper dispuesto a trabajar, motivado con el proyecto que está haciendo, que al final es partir algo nuevo, un nuevo ciclo, en donde quiere apostar por las jugadoras jóvenes, y que al final siento que también necesita tiempo, que tenemos que ver cómo nos va, está toda la motivación de parte de ellos como de nosotras, y al final es una apuesta y esperemos que salgan lo mejor posible. Esta apuesta, Anto, también tiene que ver con lo que se viene en amistosos, se confirmó el amistoso con Brasil para el 2 de julio, van a estar jugando ahí en Brasilia, en el Manega Richard, pero también están los Panamericanos sobre la mesa, también están los Panamericanos Santiago XXIII. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo esta selección, en esta preparación combina los Panamericanos, este arranque, este inicio de ciclo con Lucho Mena, pensando en este desafío tan importante, y que tú ya tienes la experiencia de haber venido del ciclo anterior con José Letelier? Yo creo que ya estamos enfocados al 100% en los Panamericanos y los amistosos que tenemos, aprovechar cada fecha FIFA y cada instancia, cada semana que se puede hacer microciclos, cada amistoso, ya enfocada en los Panamericanos y dar la mejor versión de nosotros. Sí, al final hay que pensar que los Panamericanos, quizá a nivel de trayectoria futbolística, no es un factor muy importante, pero a nivel nacional, todos sabemos lo que representan unos Juegos Panamericanos, que es el evento después del Mundial quizás, o incluso a la altura de la Copa América, más importante que ha tenido la historia del país a nivel deportivo. Entonces, sería importante que Chile pudiera hacer un buen papel. O sea, lo que esperamos es que en todas las disciplinas, Chile sea competitivo. Y creemos que en el deporte más popular, que es el fútbol, tanto masculino como femenino, podamos tener una buena representación y ojalá contar con la mayor cantidad de futbolistas, tanto hombres como mujeres, de élite, que puedan participar en esa cita. Y ahí aprovecho de preguntarte, ¿hay gestiones o no hay gestiones? Bueno, por lo que sé, todavía no hay muchas gestiones en cuanto a que todavía tampoco estamos en la fecha. Normalmente hay fechas en las cuales se tiene que mandar una convocatoria y aún todavía no se entra en eso. Ahora, el tema es que hay algún partido por ahí por fecha que no va a ser fecha FIFA, lo que hablábamos en las conversaciones anteriores. Entonces, obviamente creo yo que las conversaciones ya se tienen que iniciar. Pero primero también es verdad que Luis tendrá que saber con quiénes cuenta, quiénes tiene motivado en el proyecto, quiénes van a ser parte, si cuenta con todas las jugadoras que contaba anteriormente José Letelier. Yo creo que primero tiene que poder sopesar todo eso antes de, obviamente, comenzar ya a contactarse con los clubes. Pero sí, si no se hace pronto, obviamente no puede pillar la máquina en ese sentido, porque hay que tratar de convencer a los clubes de que puedan dar las autorizaciones correspondientes. A mí me gustaría, porque Antonia al inicio de la conversa dijo que la selección era lo más lindo estar en la selección, que le ilusionaba estar en la selección. Ha tenido una carrera súper ascendente, con 20 años ya está jugando en el fútbol español, pasó por Colo Colo, donde fue campeona, jugó en la Católica, fue parte de la nómina que estuvo en los Juegos Olímpicos. Me imagino que también está la ilusión pensando de estos Panamericanos, y también pensando en el futuro de la selección, repetir los éxitos en Copa América, clasificación a Mundiales, Juegos Olímpicos. Me imagino que está esa ilusión de extender estos buenos momentos que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años. Sí, obvio. Yo creo que al final lo que se hizo estos años es algo histórico, siento que es como la selección dorada que se decía de los hombres, también la tuve en una acá. Y que siempre tenemos la ilusión y lo hemos hablado con mis compañeras también en el sub-20, que no queremos que termine aquí. Yo les decía, tenemos cómo hacerlo, pero para eso necesitamos de todas, que necesitamos que empecemos ya a ir a jugar más jugadores afuera, porque cuando esta selección clasificó a Mundiales y todavía en 15 y 16 jugadores jugando afuera. Y ahora somos 6-7, entonces son pequeñas diferencias que se notan mucho, que el roce es distinto, que yo les digo que entre más nos vayamos afuera, a más nivel vamos a tener y si queremos ganar cosas, tenemos que dar ese paso. Oye, Antoni, ¿tú has notado un poco la diferencia en el paso por Colo-Colo, por Católica, con el fútbol español? ¿El trabajo, la disciplina, físicamente, ¿se nota una gran diferencia para ti en el tiempo que llevas allá? Sí, es una intensidad de entrenamiento muy distinta. Tú ves la intensidad, los entrenamientos, no sé, son más cortos, pero al 100%, yo estaba en un equipo de segunda edición que no era de los más top, pero sí, la intensidad era, te exigía mucho, yo la primera semana decía, ¿dónde vine? ¿Qué hago aquí? La primera semana entre el 10 de la que todo me costó la adaptación, entonces yo decía, me metía en gol y decía, yo no jugo con esto, pero después ya me fui adaptando y sentí que yo fui creciendo mucho como jugador ahí, aprendiendo mucho en los entrenamientos y como persona ya salir de tu zona con fuerte genera una intensidad gigante. Yo me acuerdo de una anécdota que los días siguientes a la incorporación de Anton le hablé, hablaba un par de veces y le decía, ¿y qué tal? ¿Cómo va la cosa para allá? Y me decía, es que veo pasar la pelota nomás, no estoy atacando ni una. Y claro, al final, ese tipo de cosas a veces en Chile no lo ven, porque a mí me pasó, les conté un momento que cuando algún directivo hablé, no, pero se va a segunda división, no sé qué, acá estaban un equipo grande, casi que lo miraban en menos y nada que ver, o sea, allá la segunda división es muchísimo, muchísimo, muchísimo más competitiva que la primera división de Chile, o sea, pero por lejos, o sea, yo recomendaría mil veces a una jugadora si tiene la posibilidad de irse a un buen equipo de segunda división de España en este minuto, como está hoy en día la liga en España, en irse, a quedarse a jugar en Chile, por ejemplo, no sé si Anto comparte lo mismo. Sí, es que eso de entrar cada partido y sentir, yo en los primeros partidos tengo que admitir que no sabía mucho que entrar en la jugada, porque llegaba el primer partido y yo, ¿cuándo hay los cuatro y estrellas? Llegué un miércoles y jugué sábado, una cosa así, yo no me sabía ni los nombres de las defensas todavía, y llegué a jugar, no sé qué, y ya entraba el partido sabiendo que no vas a ganar 4-0-5-0 o que no te van a meter 10, todos los partidos ganan ahí 1-0-2-1, peleados, 0-0, minuto 80, entonces cada partido te da como esa emoción de competencia que yo siento que aquí al final la pierde uno, como que en Chile yo tenía 2-3 partidos fuertes al año, que sigue intensidad y todo, pero esa competencia que te genera todos los fines de semana estar viviendo el partido minuto a minuto es muy lindo y muy interesante. ¿Qué se siente pasar del éxito rotundo en Colo-Colo, que fueron campeonas después de muchos años, con Luis Mena a la cabeza, al descenso? Porque descendiste. Sí, bueno, es que fue difícil, yo llegamos allá y veníamos, el equipo venía en una racha de 10 partidos sin ganar, sin haber empatado y todo, pero sí, y en una racha que ya era, estábamos metidas ya en un círculo vicioso y lo pudimos ir sacando adelante a poco, pero no se nos dio el resultado y fue ya fin de semana por medio salir llorando hasta que ya al final dije ya no se puede y ya los últimos partidos ya cuando estaba en el descenso ya ni lágrimas me quedaban, era una cosa que no se nos daba, yo sentía que teníamos un buen equipo y no sé, metíamos un gol minuto 88, todas llorando de felicidad, minuto 92 nos empatan, entonces en verdad yo creo que ya algo nos quería con nosotras y me dio pena porque me sentía súper cómoda con el grupo, súper contenta, me cogieron muy bien y bueno, pero cosas del fútbol, al final en menos de seis meses salí campeón y descendí cuando un equipo aquí hay importante algo que hablamos con Edgar en las columnas anteriores de fútbol femenino, el tema de la fortaleza mental, la fortaleza psicológica del futbolista y también la adaptación, porque tú pasaste como bien dices de ser campeona, de ser acá una figura en Colo Colo con un equipo que prácticamente arrasó más allá de que tuvo una final complicada, termina siendo campeón y va a lo que es un equipo que está complicado, ¿cómo lo hiciste para adaptarte a esa nueva realidad y no pensar en volverte rápido a Chile, no desanimarte? Porque me imagino que también es complicado pasar ese cambio que como te decía Edgar hace unos minutos. Sí, es súper difícil, yo llevo tiempo trabajando igual con una psicóloga deportiva que siento que es muy importante que te calma, de repente uno llega después de un partido y dice no, fue pésimo el partido y en verdad jugaste bien, un gol que te hacen, entonces yo siento que siempre orienté todo este paso que era un que era un salto a Europa pero orientado a lo que yo quiero seguir construyendo en mi camino, al final yo sabía que era un nuevo objetivo, un nuevo desafío y que personalmente iría a dar lo mejor para, claro, yo siempre quise apoyar y fui una de las más tristes con que habíamos descendido pero yo también quería crecer como jugador, al final yo sabía que no me voy a llegar y me iba a quedar toda mi vida en el equipo y yo quería seguir ascendiendo porque siempre la idea ir por más, mejor. ¿A dónde proyectas tu carrera, Antonia? Porque si uno mira cuando se jugó el Mundial Sub-20 femenino tenías 6 años. Yo creo que a lo mejor ese Mundial marcó algo en tu gusto por el fútbol, la aparición de TNL probablemente marcó tu carrera como arquera, pero ¿a dónde te proyectas? ¿Dónde te visualizas 10 años más? 10 años más No, la mitad de lo que he vivido prácticamente. Sí, por eso es alto. 10 años más me gustaría seguir en Europa, me gustaría seguir yo ya di el salto y me quedé con ese gustito de que no quiero volver. O sea, a ver, no sé, más tiempo sí a vivir puede ser, pero jugar allá es otro estilo de día, otro nivel y ya de aquí no quiero volver, quiero ir por más siempre y quedar mañana es una opción si es así. De Europa no se mueve el alto por ahí, dicen por ahí, no sé. Dicen. Dicen, tú debías saber más que yo, ¿no? Yo debías saber más que tú, a esta altura sí, a esta altura del mercado. Pero, pero, ¿no va a seguir? ¿Va a seguir en Europa? ¿Va a seguir? ¿Va a seguir? Va a seguir, va a seguir. Eso lo firmamos ahora en una servilleta por aquí. Pero, ¿qué dijiste antes? Se cortó justo. No, yo decía que no sigue en el Oviedo pero sigue en Europa. Ah, eso es eso, sí, en Europa sigue, sí, sí, sigue en Europa, seguro. Aún estamos ahí arreglando algunos detalles por ahí, pero, obviamente no, no podemos compartir nada todavía, pero, pero sí, sigue en Europa. pírate algo, hay un salto. Hay un salto, hay un salto, hay un salto, no puedo decir más que eso, hay un buen salto ahí para su carrera. ¿Se va a vestir de amarillo? ¿Como el loro morón no es esto? Pero a la Anto se le ve la cara sonriente, yo creo que está muy bueno un paso adelante. Yo intenté, yo intenté ocultar mis sentimientos, lo siento. Pero yo voy a sonreír, voy a sonreír ahora. Va a sonreír, va a sonreír. Era cara de póker, póker face. No, no, no podemos decir mucho, pero sí, va a dar un salto adelante en su carrera, si todo sale bien, obviamente tenemos que hacer algunas cositas, pero tengo la tranquilidad que hizo una tremenda ligante, o sea, llegó, se puso la camiseta, jugó, rindió, le puso la cara al mal momento que vivía el equipo y eso, eso obviamente se vio reflejado, otros grandes clubes lo notaron, lo vieron, vieron su trabajo, vieron su rendimiento en el fin de semana con el Oviedo y eso nos está ayudando hoy en día a poder llevarla a un muy buen equipo. Mira, buenísima noticia y buenísima noticia también en la que yo les voy a recomendar que apuesten al partido único de Experto desde 500 pesos, pueden apostar ahí al partido único de Bolivia con Chile, si le ponen 10 lucitas al empate pueden ganar 28.500 porque está multiplicando por 2.85, así que vayan y jueguen en experto.cl, en todas las agencias de polla, en la aplicación desde 500 pesitos para este partido de Bolivia con Chile que se juega el 20 de junio a partir de las 20 horas, así que como siempre con Experto, juegue. Nos pilla lamentablemente el tiempo pero queremos agradecerle a Antonia Canales, queremos agradecerle a Edgar Merino por esta columna de fútbol femenino, Anto, te queremos desear el mayor de los éxitos, nos alegramos que tu carrera siga avanzando de manera tan positiva porque he tenido una carrera súper rápida, súper ascendente y me parece que también eso también le va a ayudar muchísimo al fútbol chileno de aquí a los próximos años, así que Anto, felicitaciones y el mayor de los éxitos para ti en tu carrera. Muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien, se hizo rápido, se hizo cortito y... pero muchas gracias. Siempre pasa que se te hace súper cortito, así que será porque los tíos son simpáticos. Eso, cuando tengamos la confirmación ahí del equipo también lo vamos a estar anunciando y dejamos también abierta la puerta para repetir esta conversa con la Anto Canales en la columna de los jueves de Edgar Merino que aparte tenemos de regalo los guantes de Tian Endres, así que la gente vaya y participa en el Instagram, hay mucha, mucha gente participando y los vamos a estar regalando prontamente, así que Edgar Merino gracias por tu columna, Anto Canales gracias por tu presencia acá en Prensa del Fútbol en Radio Z, nosotros ajustamos la próxima semana y ahora sigan con la buena vida y la radio.